hola a todos cómo están hoy les traigo otro vídeo de hablemos de y en esta ocasión voy a estar hablando de un anime que particularmente a mí me encantó me gustó muchísimo que es un anime que se llama dorohedoro es un anime que se estrenó en japón como por marzo más o menos y tardó un par de meses en llegar acá a latinoamérica cuando fue creo que fines de mayo tal vez ahora no me acuerdo es una lástima que dorohedoro como que llegó en un momento en el que no se estaban haciendo traducciones por todo esto del virus entonces se lo pusieron a la plataforma sólo en su idioma original que tampoco me molesta me gusta ver las cosas en su idioma original pero como siempre digo me gusta siempre apoyar el doblaje pero bueno igual la verdad que después de verlo en japonés se me haría raro verlo en latino ahora porque me acostumbré mucho a la voz de caiman si recuerdo bien creo que es el mismo actor de voz que hace la voz de okuyasu en shoujo parte 4 bueno dorohedoro es un anime que tiene más o menos unos 12 capítulos si recuerdo bien y después tienen como unos sobas son más o menos 6 la característica de este anime es que tiene como ese tipo de animación 3d pero que parece 2d es como medio rara tardas en acostumbrarte pero está bueno no es malo hay gente que lo criticaba por eso pero la verdad que creo que es medio tonto porque está buena la animación pero bueno de qué trata esta serie empieza con los dos personajes principales que son caiman y nikaido caiman es un chaboncito enorme y muy alto que tiene una cabeza de lagarto que te explican que a él lo hechizaron y por eso tiene esa cabeza y después están y caído que es su mejor amiga ellos viven en un mundo que se llama hole y que es un mundo como muy devastado muy caótico gente vive como mal y este mundo donde viven los humanos cada tanto se da que vienen magos a través de puertas los magos en esta historia usan un humo que el humo es como su magia y siempre van al lugar donde viven los humanos y usan su magia para experimentar en ellos porque básicamente los ven como si fueran inferiores a ellos aparentemente los magos viven como en un mundo más arriba entonces es como raro el mundo de los magos tiene un montón de cosas bastante bizarras es como bastante raro doro gedoro pero bueno creo que eso es la onda en medio de la serie no es como medio algo de caótico me gusta mucho eso y lo que te dicen en la serie es que caiman perdió la memoria entonces él y nikaido están tratando de encontrar al mago que tiene magia para convertir a la gente en reptiles un dato importante de caiman es que en él no surge efecto la magia puede llegar a morir porque lo pueden lastimar pero como que está más protegido porque obviamente la magia no les afectó y bueno la serie empieza con caiman y nikaido peleando contra un par de magos a uno lo terminan matando y el otro logra escapar por una puerta ese que logra irse se llama fujita me parece es un chaboncito que después este recurrente a lo largo de la serie y él quiere vengarse de caiman por matar a su hermano básicamente así que después este personaje va con el que es el malo principal de la serie que se llama en que es un chabón bastante hijo de puta que su magia convierte a la gente en hongos en manda como a su gente a descubrir quiénes son ellos porque matan magos ahí conocemos a dos personajes muy buenos que se llaman shin y noy y la verdad que después de los dos principales ellos dos son unos de los mejores personajes de la serie y es muy gracioso porque pensaba que shin iba a ser uno de esos personajes que nunca se le ve el rostro que siempre iba a tener la máscara puesta y me da risa que a los dos segundos se la saca cuando apenas aparece también otra trama que te muestran en la serie es que en está en la búsqueda de un compañero porque quiere está buscando con desesperación un mago que use magia de control de tiempo después te dicen en la serie porque no se los voy a decir pero está buscando específicamente un mago con esa habilidad y más o menos de ahí arranca la serie es más o menos este descubrir estos misterios de por qué caiman no tiene memoria y porque su cabeza es la de un lagarto y más o menos tratamos de descubrir lo que es el pasado de mi caído porque no sabemos de dónde viene ella y por qué oculta tanto y bueno por ahora tiene una trama bastante interesante a mí me gustó todo lo que estuve viendo aparentemente por lo que me contaron la trama va un poco los pedos es como que adaptaron bastante rápido bastantes cosas es muy gracioso porque este esta serie también tiene un capítulo en el que juegan béisbol como en viene y no sé por qué justo se dio que esa temporada que estrenaron animes había un capítulo que juegan al béisbol que por cierto ese es un muy buen capítulo también no sé por qué justo los capítulos de béisbol en esta serie fueron muy buenos también hay un capítulo en el que vuelven los zombies a la vida que también es muy buen capítulo además de que también pasan cosas de plata y así que está bueno una cosa que también me gustó mucho que tal vez no es algo muy predominante pero es algo que me gustó mucho que es la atención romántica que hay entre varios personajes porque por ejemplo entre kaiman y nikaido hay una tensión romántica bastante presente y como que no sé si se dan cuenta o no pero la hay vos la vez vos ves la serie estás como cae algo lo mismo pasa con shin y noi no se tienen que verlo míralo porque si lo ven se van a dar cuenta hay una tensión romántica terrible entre esos personajes es como vos como espectador te das cuenta ese es otro aspecto que también me gustó mucho y algo muy importante en esta serie también es todo el gore que tiene porque es bastante violenta es algo que de verdad me encantó bastante porque no sé hace mucho siento que no veía un anime así siento que como desde que soy más adolescente no miro anime más de este estilo y yo sé que siempre sale anime cada tanto que tiene algo gore pero es como que el gore en toro tiene algo bastante especial no sé es como que tiene lo justo y necesario para mí todas las escenas de pelea tiene bastante bien incorporado el gore y es muy gracioso muchas escenas no soy mucho de ver gore la verdad pero está bueno igual pero me encantaba que cada tanto pasaba yo estaba como ah what the fuck no sé era gracioso era como que viendo la serie estaba entre me cago de risa y de repente estoy horrorizada es como una combinación rara de esas emociones verdor o gedoro y espero que pronto tenga una segunda temporada porque no sé si no sé si mucha gente lo vio la verdad que espero que sí porque merece mucho apoyo esa serie y otra cosa que me gusta y que quiero destacar de oro gedoro es que me gusta mucho lo que es el diseño de personajes cada uno es muy único y muy distinto caiman de por sí por ejemplo lo ves es como un tipo enorme con cabeza de lagarto nikaido me encanta sobre todo porque es como una minita re súper fuerte y musculosa como que me encanta su personalidad y su actitud como re segura no hoy también es un personaje que me encanta es así también un muy buen personaje es muy copado me encanta la voz que tiene no sé de quién será pero me gusta bastante en fin eso y si bien muchos diseños de personajes son como muy bizarros muy raros está bueno y tienen todos proporciones como muy únicas este me encanta y la verdad que si no lo vieron yo recomiendo mucho que lo vean porque es una muy buena serie y una última cosa de la que voy a hablar es el soundtrack porque es muy muy bueno a mí me encantó creo que todo el soundtrack o al menos lo que es el intro y los cinco endings que tienen porque más o menos cada tres capítulos cambia el ending y la canción o sea hay como una hay una secuencia distinta y una canción diferente creo que lo hizo una banda llamada no un aim que me gustó mucho la onda que tiene pega perfecto para la serie es como que tiene todo ese nivel caótico que lo complementa muy bien y de todos los endings creo que es el tercero que más me gustó que se llama dddd estaba gracioso porque es como que te muestran al villano en y convirtiendo la gente en hongos pero es como toda una parodia del doom y nada está bueno me acuerdo que literal cuando empezó a salir ese ending me se me quedó en la cabeza un rato largo y todo el tiempo tenía la cancioncita pegada creo que generalmente me pasa eso con el soundtrack de doro porque me acuerdo de una canción y se me queda pegada un rato bastante largo no sé supongo que así de mucho me gustó el soundtrack si les interesa si van a spotify están todos los temas de drogedor así que armense una playlist y bueno hasta acá voy a dejar el vídeo espero que les haya gustado y como siempre no olviden darle un like y compartirlo al vídeo que con eso me ayudan un montón y no olviden que si quieren ver más cosas como estas se pueden suscribir y bueno eso fue todo nos vemos en un próximo vídeo bye bye